Desde inicios de abril, el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Pablo Tobón Uribe cuenta con el aval del Instituto Nacional de Salud para realizar y procesar pruebas de COVID-19. El problema, cinco meses después, es que algunas personas naturales, médicos laborales o empresas aliadas están ofertando pruebas y resultados de coronavirus con un supuesto convenio con el hospital. Esta situación fue rechazada desde la Institución de Salud. Tenemos que advertirle a la comunidad que por favor no caiga en este tipo de artimañas que además ponen en riesgo su vida, dan una falsa seguridad y para decirlo simplemente es un robo del dinero y un asalto a la buena fe. Lo que sí es cierto es que el laboratorio ofrece el servicio de prueba molecular y serológica de manera particular. Las pruebas que hace el hospital siempre se hacen en las instalaciones del hospital, son tomadas aquí y reportadas debidamente en nuestro sistema de información. El laboratorio del Hospital Pablo Tobón Uribe funciona desde hace 20 años. En este laboratorio se procesan en promedio 200 pruebas por día.